Amor, porque fallaste, te alejaste de mi vida corazón Tal vez, si te encontrara, te diría tantas cosas que hay en mi Que te amo, que te anhelo, que te quiero y no lo puedo evitar A pesar de tus mentiras, de juguete me tenías Inocente y perro fiel, fui para ti A pesar de tus mentiras, de juguete me tenías Inocente y perro fiel, fui para ti Amor, te encuentras lejos, como quisiera ahora que no estés aquí Como leo, en su guarida Ese muriendo de pena y dolor por ti Quiero que sepas, que te recuerdo Y que en mi mente, eternamente, tú estarás A pesar de tus mentiras, de juguete me tenías Inocente y perro fiel, fui para ti A pesar de tus mentiras, de juguete me tenías Inocente y perro fiel, fui para ti Música Que te amo, que te quiero Que te amo, que te quiero Que te amo, que te quiero Y no lo puedo evitar Que te amo, que te quiero Tantas caricias que yo te di Y tú me pagaste así Y ahora me encuentro solo Muriendo, 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 muriendo de amor Música Que te amo, que te quiero Que te amo, que te quiero Y no lo puedo evitar Que te amo, que te quiero A pesar de tus mentiras, no te puedo olvidar Que te amo, que te quiero Que te quiero y no lo puedo evitar O, 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 o